Cuando comienza el horario pico, se triplica el costo de generación de energía eléctrica, por lo que tenemos que empezar bien temprano las tareas del hogar. Aprovecha la luz natural. Cocina temprano. Planifícate. Evita abrir el refrigerador frecuentemente. Lava y plancha cuando hayas acumulado suficiente ropa. Apaga luces y equipos al salir de la habitación. No uses el televisor como radio. Aprovecha el tiempo para estar bien informado. Ahorra hora por Cuba.